Con M de Morelos, con M de Mujer. Soy Adriana Flores Garza, la secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. Yo llegué aquí a este puesto por invitación del señor gobernador. En primera instancia, en septiembre de 2012, me hizo el gran honor de llamarme a mi oficina. Entonces yo trabajaba en el IFE para invitarme a venirme a colaborar con él desde la Secretaría de Hacienda. Pues así, entramos al gobierno y estuve en esa responsabilidad hasta finales de 2016, en donde por algunas cuestiones personales y también de otras tareas que tenía yo que desarrollar aquí en el gobierno, estuve un tiempo directamente en la oficina del señor gobernador. Y a partir de finales de enero, pues ya me ofreció el gobernador que me hiciera cargo de este puesto, de la Secretaría de la Contraloría, que tiene entre otras facultades y responsabilidades, pues preparar el cierre de gobierno. Uno de los atractivos muy importantes de estar en este gobierno, con Graco, es que somos un gobierno del 50% mujeres. No hay otro y yo creo que ya se nota la diferencia. ¿En qué se nota? Bueno, si vemos las políticas públicas que nos hemos enamorado de ellas, de estas políticas públicas son sociales y muy dirigidas a la mayor sensibilidad que tenemos. Por ejemplo, el programa de beca salario, que muchos mencionan. Sí les puedo comentar que ha sido uno de los más importantes de este sexenio, pero también el que más nos ha demandado atención en cuanto a su diseño. Fue una verdadera ingeniería de bancarización, diría yo, porque los chicos que empiezan allá en el 2013 a recibir sus tarjetas para ir a un banco o a un cajero automático, nunca lo habían hecho. Muchos de sus propios padres nunca lo habían hecho y aprendimos. Aprendimos juntos, tuvimos que ver dónde hacían falta cajeros. La institución bancaria que lleva a cabo esta dispersión respondió rápidamente. Hizo contratos con otros bancos para que no les cobraran comisión y pudieran utilizar su tarjeta, pero de verdad no fue fácil. Tuvimos que encontrar qué día del mes se debería de pagar para que no hubiera una cola extremada por pagos en otros calendarios. Es así que se determinó que la mitad de los chicos que están en preparatoria, fíjense que esa es la mayor parte de los que se tienen beca salario, más de 50 mil pudieran cobrar un día del mes, que es el 10 de cada mes. Y el resto de los muchachos que es secundaria y superior, de educación superior, cobran los días 20. ¿Y eso es por qué? Porque también tuvimos que ver que no estuvieran saturados los puntos de cobro de esta tarjeta. Mi hija desde tercero de secundaria la llegaron a incorporar ahí a beca salario. La beca salario, yo dije, beca es una ayuda, tanto para ellos como para nosotros. Ellos para su motivación y echarle más ganas. Para nosotros es un apoyo económico realmente, porque a lo mejor no tenemos todas las posibilidades de cubrir todos nuestros gastos, pero para ellos sí es muy gratificante porque es estimular su empeño, su dedicación y sus ganas de seguir adelante. Aquí para estar en la prepa, mi hija sí la ha estimulado, porque realmente ella, tras llegar aquí al CECID de Zapata, nosotros vivimos en Tesayuca, entonces tiene que transbordar, tiene que tomar dos rutas. Entonces sí es un estimulante tener esa beca para su apoyo, para su transporte de día a día. Con M de Morelos, con M de Mujer. Pues así como te venía diciendo, que el apoyo en transporte y también apoyo en material didáctico que ellos no utilizan, tanto en copias, como impresiones, como material, cuadernos, libretas útiles. Yo siento que eso es un apoyo para ellos. Yo soy Yoselina Elizabeth Maya Fernández, me dedico a estudiar, estoy en el plantel CECID, Emiliano Zapata 03, curso el cuarto semestre de la especialidad de técnico en programación. Bueno, la adquirí gracias a través de que mis profesores me dijeron que nos iban a dar un apoyo, que el gobierno del estado nos iba a dar el apoyo. La verdad, al escuchar beca y decir salario, pues te da como que la impresión de, wow, me van a ayudar en algo o me va a dar ese gran beneficio que yo necesito tal vez para mis cuadernos o cosas así. Entonces yo me enteré, gracias a Dios tengo a mis padres que me ayudan, ellos me ayudaron a registrarme y me siento súper orgullosa de tenerla. Bueno, principalmente la divido, la verdad, es muy útil el dinero que me dan. Lo voy guardando o principalmente para mi casa, para apoyar a mi mamá, que ahorita es ama de casa, no tiene trabajo. Para mis útiles escolares, pasajes a veces que me falta, del dinero que me dan mis papás, no sé, varias cosas que son útiles para mí, para beneficio de mi familia. Cuando yo vengo a estudiar aquí al CECITE, la verdad, pregunté que, que habían hecho con ese dinero y la verdad, me dijeron que lo utilizaban en útiles escolares y a mí me agrada tanto platicar de este tema, porque es así como de, ¿qué ayudas ves? Y al final se ve recompensado, la verdad, llegan con mejores útiles, su familia se ve mayor beneficiada. Dan mucho, como que mucho agradecimiento a él que nos da esta beca y para nosotros no es que nos pagaran por estudiar, simplemente es una ayuda y se las agradecemos demasiado. El trabajo de la Contraloría tiene algunos, este, algún parecido con Hacienda, porque Hacienda también tiene que vigilar, vigilar que se utilicen los recursos como vienen etiquetados, por ejemplo, o como son designados por la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, no es que me, no le encontré mucha dificultad. Encontré dificultad en cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de comportarse frente a la persona que tú vas a auditar o que vas a revisar. Eso creo que es más de la mitad del éxito cuando uno lo hace de manera correcta. Es decir, no llegar como que vengo desde la autoridad, desde muy arriba, sino que vengo a acompañarte para ver cómo están las cosas. Pues, bueno, mira, en la Contraloría tenemos dos mujeres de las que estoy muy orgullosa. Una de ellas es la directora de responsabilidades, que es la licenciada Ángela Ruelas. Entonces, ella tiene, bajo su responsabilidad, pues, como dice su nombre, revisar que si los expedientes deben o no continuar un proceso de responsabilidades administrativas. Es muy minuciosa, es muy dedicada y poco a poco se ha hecho un poco a mi estilo de no acaparar todo el trabajo, sino que ella dirige y va incluyendo a sus compañeros. Yo soy una mujer que nació en el estado de Nayarit, pero que tuvo necesidad de superarse y a los 17 años viajé al estado de Morelos. Me ofrecieron una beca, estudié la licenciatura en Derecho y una vez concluida, me dediqué al servicio público, trabajé para la Fiscalía General del Estado como agente del Ministerio Público, como asesor y finalmente recibí la invitación para trabajar aquí en la Secretaría de la Contraloría como directora general de responsabilidades y sanciones administrativas. Soy una mujer que está muy satisfecha de la labor desempeñada, que nunca se imaginó que podría desempeñar un cargo tan importante, tan bonito como este. Mi familia, déjenme contarles, era de un nivel socioeconómico muy pobre, pero afortunadamente mis papás vivieron y sintieron y así me lo hicieron saber el orgullo desde mis primeros años de escuela de que recibían muy buenos comentarios por parte de mis maestros y entonces eso les hizo tener un sueño, ellos soñaron que mi vida iba a ser diferente y entonces desde el primer año de escuela, así se notó, mi papá me dijo que si mi desempeño era bueno me iba a regalar una bicicleta a los seis años, le di ese resultado, tuve 10 de promedio durante toda la primaria. La bicicleta no llegó porque no lo permitían las condiciones económicas de mis papás, pero llegó algo mejor, llegó la oportunidad de desempeñarme como profesionista. Así es, ha sido difícil, yo creo que las mujeres mamás cuando nos dedicamos a trabajar tenemos que aportar, no el doble, yo creo que por lo menos cuatro veces el esfuerzo que cualquier persona normal tiene que impregnar en su actividad. Lo que me apasiona de este trabajo, que hemos perseguido ese resultado, hablando de perseverancia y ahí estamos, superando los números que también me encanta. Con M de Morelos, con M de Mujer Abby Castillo, que este, ella viene conmigo desde Hacienda, desde Hacienda, desde el SAT, después estuvo con Hacienda y luego estaba aquí y ahora se hace aquí conmigo responsable del área administrativa. Ella es una muchacha de Acapulco que vino a estudiar acá a la preparatoria y se quedó ya con nosotros y ella está siempre disponible y ha puesto mucho de su parte para la parte administrativa de la Contraloría al día. Soy Abby Enida Barca Castillo, trabajo en la Secretaría de la Contraloría. Soy una mujer con dos hijos, muy trabajadora, trato de ser muy empática, si algo me caracteriza creo que es eso, y pues buscar el crecimiento de las personas que están a mi alrededor, sobre todo de mi equipo. Y de ahí pues se va como en la escalera, ¿no? Básicamente es la administración del gasto, esa es mi función, este, entregar los insumos a todo el personal para que haga lo que son las auditorías, las supervisiones en físico, de obras, este, todo lo que son los programas sociales que se tienen en el Poder Ejecutivo, la atención a quejas. Entonces lo que hacemos es distribuir todos los recursos para rendir cuentas y transparencia. Soy muy responsable y exijo del otro lo mismo, sin embargo, trato de tener siempre relaciones cálidas, entonces me gusta mucho ayudar a la gente porque creo que es una obligación de los que estamos con un poquito más tratar que la gente crezca, ¿no? Y la verdad es que siempre he tenido esas maravillas de bendiciones porque aquí cuando llegué había gente como apagada y hoy pues ya es gente que brilla y que sabe trabajar y que ya no tiene el miedo a... Entonces yo creo que eso me caracteriza, que la gente crece mucho. O sea, sí, algo creo es que todo el ser humano trabaja por sus hijos y yo lo que quiero es tener hijos que valoren a las mujeres, que valoren lo poco o mucho que ganen, pero sobre todo que sean felices, que hagan lo que tienen que hacer para que sean felices. Me siento satisfecha, creo que no he acabado, en donde te pares siempre vas a encontrar qué hacer, pero he cumplido los... yo cuando terminé mi carrera siempre dije quiero hacer algo por los demás y creo que desde el punto donde he estado en todo lo que es gubernamental, de hecho yo inicié en la iniciativa privada y terminé en gobierno por casualidad, pero me siento contenta, la verdad es que me siento contenta, me siento con la cara limpia, o sea, yo siempre he dicho a mí nadie me puede decir, hiciste esto mal, hiciste... no. Entonces yo creo que esa es parte de estar donde estás, la vida es justa, la vida es te da lo que tú das y te lo regresa, ¿no? Entonces, esa es mi filosofía de vida, realmente. Estoy muy contenta, muy satisfecha de lo que hemos podido hacer en estos últimos años. Lo digo así en plural, porque también estoy convencida que no es el trabajo de una sola persona, sino que el liderazgo de Graco ha permitido que todos participemos y que tengamos muchos logros. Desde todo lo que se ve como grandes construcciones, no es eso lo más importante, sino efectivamente lo que va adentro de esos edificios y todo lo que la sociedad de Morelos, los habitantes de Morelos y todo el país van a tener de beneficio por los trabajos que hemos hecho. Estoy segura que sí es. Las secretarias en Morelos, que estamos conformando este 50% o más del total de las cabezas de las unidades administrativas, todas han puesto algo de sí. Si tú ves la política en turismo, por ejemplo, es muy diferente a la que había antes. Bueno, pues en obras públicas, que es realmente de llamar la atención que haya una mujer en obras públicas, creo que son muy poquitos los estados de la República que tienen eso. Y las obras que se están entregando tienen otra manera, otra forma, son muy sencillas, pero muy útiles. Todos los espacios son útiles, etc. Yo te podría ir diciendo, bueno, qué decir en salud, qué decir en educación, que son esas políticas públicas a las que tanto el gobernador ha puesto su empeño y las mujeres que puso como responsables de ambas áreas, pues han dado el ancho y un poquito más. Morelos se escribe con M de mujer. M de mujer M de mujer M de mujer M de mujer